Como ayer mi vida no tenía sentido Poco a poco me alejaba del camino No te veía, oh no Cada piedra era un dolor profundo Que me ataba a las presiones De un mundo pasajero ¿Y cómo fue que tú llegaste a mi vida? ¿Cómo es que tú hayas pensado en mi dolor? ¿Y cómo es que cada día tú me amas? A pesar de mi pasado todo lo dejas atrás Es por tu amor Que puedo encontrarte Que puedo respirarte cada día Es por tu perdón Vida me regalaste Nunca podré pagarte Digo otra vez No, 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 no Pero ahora diste luz a mi camino Puedo respirar un aire donde encuentro tu consuelo Me perdonaste, haces cada día nuevo El amanecer se hace mucho mejor a tu lado Es por tu amor que puedo encontrarte Que puedo respirarte cada día Es por tu perdón, vida me regalaste Nunca podré pagarte vivo otra vez Y aquí venimos con un mensaje que te trae salvación Te trae bendición de aquel que da perdón No tengo nada para esconder Pues mis cadenas rompió Es que yo sin tu amor no puedo vivir No tengo otro lugar donde ir Me salvó, me limpió, vida nueva me dio Es por tu amor que puedo encontrarte Que puedo respirarte cada día Es por tu perdón, vida me regalaste Nunca podré pagarte vivo otra vez Solo cerca de ti yo quiero vivir En tu gracia y verdad prefiero existir No te pido más que estés a mi lado Que mi corazón se quede contigo